Ahí está, ahí está que ya comencé a grabar En vez de dar su intro nunca, no que él, ahí está Buenos días a todos, a todos buenos días Dios bendiga, cállate vos, cállate vos radio lata De veras, esa radio ya no se escucha va No hombre, es que eso simplemente se lo puso un actor Que sacó una musiquita así con puros botes reciclados Es decir, cero redoblante, cero bombo, ni nada, él puso eso Nomás el, ¿cómo se llama? Radio lata Buenos días a todos, sean bienvenidos a un video nuevo al canal del Botas Fíjense que estamos en un video nuevo La verdad es que estamos muy contentos Dios bendiga bastante a la familia Reyes Ajá La familia Reyes nos ha estado apoyando de una manera muy especial para el canal Es decir, para que nosotros hagamos contenidos y apoyemos a las personas Y eso nos ayuda a nosotros de mucho ¿Saben por qué? Porque sin la ayuda de la gente, es decir, sin la ayuda de Dios y la gente No podemos hacer nada, solo a nosotros nos cuesta un poco Gracias a todos ustedes, nosotros estamos a donde estamos Gracias a Dios, nos ha permitido poder llevarle a cabo un poquito de todo de nuestro contenido Gracias a la familia Reyes, les digo que nos apoyó para Don Martín Nos apoyó para el reto de los costales Nos apoyó para Abdulio Abdulio también Eso todavía no lo hemos entregado porque el muchacho está un poquito complicado de poderlo localizar Sí, porque él no se mantiene solo en un punto Porque él también vive en el Centro 2 y en el Centro 2 no da la ubicación bien bien No sé por qué, ¿verdad? Dice que se está en el Centro 2, dice que se está en la calle Los Charritos Dice que se está en la nueva ¿Saben una cosa? El problema difícil de este muchacho es que él tiene un poquito de trastorno mental Ajá Una de César, dos El otro punto es que él para caminar se le dificulta mucho Ajá Entonces, no puede estar tan al tanto de todo esto Y lo vamos a localizar en el nombre de Dios ¿Saben por qué? Porque es una ayuda para él, es dinero Y él conscientemente lo necesita Nosotros por lo regular Le podemos decir, si en caso nos mandan una ayuda a nosotros Nosotros vamos a estar muy agradecidos Pero a diferencia que nosotros tenemos todas nuestras facultades para poder hacer algún tipo de trabajo Ajá El dinero está guardado No se ha gastado, no se ha gastado ni se va a gastar Porque de hecho no acostumbramos tanto a hacer eso Pero el punto de hoy Quiero decirles que vamos a tener una venta muy fuerte Vamos a matar un puerquito Dios bendiga bastante a esta familia Nomás que para llegar a eso Eso lleva un proceso bastante largo Es decir, empezamos con el primero ¿Qué vamos a hacer ahorita principalmente? En primer lugar Venimos a buscar mucho limón De hecho, gracias a Dios Aquí en el terreno de mi suegra hay mucho limón El punto de esto es de que se lleva bastante limón ¿Para qué? Para que... ¿Cómo se dice? Creo que enlimonan primero la carne Le echan limón O no sé cómo está el rollo Ah, para los chicharrones también Para los chicharrones lo hacen en cruz No sé cómo está Pero miren Yo de hecho en lo personal Puedo decir que no he matado un coche más que Nunca casi no lo he raleado No he hecho esto, no he hecho nada No, prácticamente he ayudado nada más Yo maté una vez un coche A diferencia de que yo lo mate Yo sí he matado Hoy vamos a hacer esto Pero vamos a llevar un proceso bastante largo Porque debido a esto Gracias a la familia Reyes Nosotros vamos a vender un poco de carne Chicharrones Y vamos a regalar unas cuantas libras ¿Me entienden? Es decir, a las personas mayores Ajá Ya, que se coman No sé si les hace mal o no Pero en teoría podríamos decir Que es un gusto de la familia Reyes Y de nosotros Poder hacerle llegar una sublibrita de carne Que aquí está entre 20 hasta 25 exales Una libra de carne La libra de chicharrón está como a... 50 está 50 y 40 Nosotros la vamos a dar a 40 ¿Saben por qué? Porque necesitamos recaudar un poquito de fondos Tampoco queremos abusar Y para que se venda rápido ¿Me entiendes? Ajá Porque si lo ven en la mañana Para no hurtar a la gente En 40 En otras en 50 En otras hasta 60 Preparadas Ajá, exacto Preparadas Pero miren Cuando lo dan a 60 Lleva raba No lleva limón Lleva chiles Cebolla Lleva cebolla Hasta un pedacito de carnita Le echan Ajá Es decir Nosotros no vamos a hacer eso Nosotros vamos a hacer simplemente las bolsitas de chicharrón Las libras Y las vamos a ir a vender O sea, no vamos a agregarle ni esto ni el otro Porque realmente Si fue que se lleva más tiempo No, y dinero Ajá Es un proceso bien largo también Te complica más Como a 60 aquí a la libra No, no te lo vamos a ir a 50 No, no te lo vamos a ir a 50 No, no te lo vamos a ir a 50 No, no te lo vamos a ir a 50 No, no te lo vamos a ir a 50 En cambio si lo damos en 40 Primero Dios De hecho ya mandamos a ofrecer en varios lados Mi familia Podría decirla mi esposa La familia de ella es grande Y se riega bastante Excepto mi familia es un poquito pequeña Entonces no podemos distribuir tanto Y a la familia mía No a todos les cae bien el coche Eso es lo malo A veces uno quisiera tener la salud suficiente Para poder comer de lo que se venga De hecho el coche no es bueno No lo recomiendan Pero como es rico Porque a mí me gusta Aunque me haga mal Me gusta ¿Qué hace mal? Sí, la grasa Y como todo eso es grasa ¿Y al cuico también le hace mal? A diferencia A diferencia A cuico no le hace nada mal A diferencia que te den una tu costilla asada Más sin embargo lleva los parásitos Pero si nos ponemos a pensar eso No comemos nada Y aquí no le va a gustar la costilla Si viene carnón Es buena Es buena Cuico en la vida silvestre ¿Qué se atendieron a dejar aquí? Un poquito de Un poquito de estiar ¿Dónde? Ah Yo vi un limón ¿Por qué desaparece? Otras fíjate que Es que estos limones están encantados ¿Por qué desaparece? Yo vi limones también Porque están encantados Yo vi un limón ¿Vos te llevamos al otro palo? A ver cómo está ¿Será que hay? Sí, vamos a verlo Ahí ¿Vas a creer? Espérate Pero si aquí hay también Pero no se mira Están encantados Hijo ¿Sabes qué es encantado? No No Es del duende Hombre Así Así me logré enterar yo Así me logré enterar Enterar yo de que era el duende ¿Por qué? Esa es encantada Este Ya escuchaste que allá por Babilonia Algo así Te puedes meter a un lugar A comer frutas Pero no puedes No puedes salir con frutas ¿Qué? ¿No has escuchado eso? Ahí boté otro Speed ¿No? No Yo escuchaba esas historias antes Mucha Lo difícil Aquí es cortar Eso Una balona Eso De veras Mucha Pero yo vi limonal aquí Pero ahorita no se ve nada ya ¿Qué será? Es por lo verde Llega otro Yo digo que por lo verde No lo voy a hacer No se cayó No Pa Es que el limón Escúndense Está bien Ah Está bajo de voz Está bajo de voz Está bajo de voz Le voy a cerrar la cama No la verdad es que yo vi bastante Pero como que se esconde Estás aquí ¿Estás aquí de este lado ahí? ¿Será que es verdad? Yo digo que es del diablo No, no Estás muy gordos No pasaste ahí No Siento que no te creo Llega Llega Cuico Y hay otro Bien Es que aquí sí se ven por adentro No Mira aquí hay otro Llega Mirá los limones Esos están buenísimos Se ven por lo amarito Se ven por lo amarito que está Se van a amargar todos Baja ¿Por qué? Porque los estamos garroteando No pasa eso Yo he tenido mucha experiencia Ay, ay, ay Oye, ¿qué dice Cuico? Ah, ladran Entonces ustedes vamos a continuar dentro de un ratito Vamos al ratito La verdad es que vamos a botar primero Vamos a llenar esto No llevamos nada Acá sí Ah, un poquito Vamos a llenar Llega Continuamos al ratito Seguimos ustedes acá En el Oye, oye Oye, oye Vengan para acá Sí, mamá Vengan para acá Mira, botas aquí el limonón Botas aquí el limonón No, espérate, espérate Vengan para acá Mira, pasélo para allá Ahí, ahí va Fíjense que No sé si alguna vez ustedes han vivido esto O lo han pasado Pero al menos nosotros lo vivimos Recordando No sé si han estado botando el limón Y de repente hay un Botaste el panal ¿Dónde está el panal? No sé si no lo haces A ver si lo haces eso Ese botan, mira cómo ¿Dónde estaba el panal? Oye, qué feo caso eso Es que mira Puro huirito, mira Sí, pa Yo estaba botándolo así de repente Cuando agarré el limón, viste Yo estaba así casi aquí Y me quedó el panal Y de repente Y de repente Yo vi que Fuuu Pasó una cosa Esa vez Ya me picó cabal La avispa Doña avispa Y de repente De repente De repente No nos habían dado cuenta A ver si todavía Se logra ver Bien, se logra ver No, yo lo boté ¿Ya lo botó? No, pero ahí No, las avispa Lo vamos a acercar Ahí está doña avispa todavía Botan, mira aquel gran rostro Y quebraste el seso Ay, caso suave Salí corriendo Miren pues Miren pues Pablo Ahí se ven las avispa Miren pues Pablo Qué calor ahí Pa Miren que Dios bendiga bastante A la gente que nos vaya a ver Los vamos a dejar Nosotros vamos a seguir fregando aquí Es un rato de fregadera Vamos a seguir botando panal Era para que se rían un rato Pero si panal siempre hay Aquí siempre van a haber panales Como ustedes saben Andamos en el monte Y ellos en el monte Les gusta vivir De hecho Palos de limón Palos de De este De ¿Cómo se llaman? De los cercos Que están de piñón De piñón Pero los que sí Dan un poco de miedo Es Aquellas trompecoches Es igual desmochar un palo Es muy peligroso No es recomendable Porque si le Créanme que esto es saludable Que te pique uno Si ustedes lo van a ver mal Pues nosotros Bromeamos así Y esto Que te pique una misma Eso es normal Y saben una cosa Según dicen que hace bien No muchas Pero sí que te pique en un par Hace bien ¿Por qué? Te ayuda a circulación de la sangre Te ayuda a que tu cuerpo Se mantenga más saludable Por los piquetazos Porque duele Pero los trompecoches Fiebre te da Eso te manda al cementerio Sí ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a seguir cortando más limones De hecho ya nos agarró un poco de calor Gracias Eso, gracias Y hasta la próxima Gracias Adiós Vamos a ver todavía Un poquito de Porbur Ahí se ve Hasta la próxima Gracias 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 Gracias